Nastasha Bolívar representó a Nicaragua en el concurso de Miss Universo realizado en noviembre del año pasado en Moscú. Ganó la competencia de traje nacional y pasó al grupo de las 15 finalistas. Esta semana Nastasha regresó al país como embajadora de la Fundación Zamora Terán y en medio de su apretada agenda le brindó una entrevista a Juan Carlos Ampie para la teleaudiencia de esta semana. Te estamos viendo por primera vez desde que te entrevistamos hace un año pero no nos perdimos tu participación en el concurso de Miss Universo. Fue para todos una gran sorpresa cuando de entrada ganaste el premio de traje típico. ¿Tenías alguna noción de que eso iba a pasar? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira allá en Moscú fue una experiencia única pero con el traje nacional creo que fue mi parte favorita que me lo gané y no sólo por ganar sino que Nicaragua ha sido cuenta. O sea todo el mundo escuchó el nombre de Nicaragua y eso es lo que más me gustó. Yo como que ya sabía que me lo iba a ganar porque pues uno sabe, uno lo siente. Tenías un buen presentimiento. Sí, yo sé que en ese momento que cuando fuimos a desfilar cada uno nuestro traje, no solamente el traje habló solamente por él pero sino que yo dejé mi corazón ahí como que lo desfilé como él me enseñó el diseñador Bismarck Martínez. En términos prácticos debe haber sido difícil moverse con el traje, era pesado, ¿no? Sí, súper, muy pesado, no solamente el penacho sino las cosas de atrás, pero para eso había prácticas. Me reuní varias veces con Bismarck, con el diseñador, para practicar no sólo armarlo sino también cómo posar, cómo desfilarlo, cómo tenía que lucirlo. Es casi como una proeza atlética la que hiciste. Totalmente, o sea gracias a Dios que estaba en buena forma para aguantar ese traje. Los periódicos locales dijeron que habías anunciado que compartirías el premio con Bismarck. ¿Ya te encontraste con él? ¿Sucedió eso o era la emoción del momento? No, no, no. Yo cuando hablo, hablo de la verdad. Pues para mí, cuando me dijeron que gané los 5 mil dólares, dije, wow, pero ese premio no es para mí. O sea, la obra de arte es de Bismarck Martínez y él se mereció ese premio. Yo sólo me lo puse y lo lucí como él me enseñó. El momento que la organización de Miss Nicaragua me diga que mira, aquí tenemos el premio, yo lo quiero recoger personalmente para entregárselo a Bismarck Martínez. Ese no fue tu único triunfo durante esa noche, lograste pasar a las 15 semifinalistas. ¿Esperabas también eso? Mira, sí. Yo llegué con la meta que iba a llegar a ganar. Pues Diosito sabe por qué no me dio la corona, pero solamente llegar a top 15, o sea, fue un logro inmenso para mí, porque de 89 chicas que concursaron allá, me eligieron como el top 15 y eso es algo increíble. Aunque no pasaste al top 10, pues toda la gente que te vio en televisión, y probablemente no es sólo por el orgullo nacional, sintieron que tu desempeño en el escenario era muy superior al de otras muchachas que pasaron, incluso de la señorita de Venezuela que ganó. ¿Vos estás conforme con la decisión del jurado? ¿Hiciste las paces con lo que decidieron? Mira, estoy conforme porque Diosito sabe lo que hace. Pues sí, quería estar yo, yo sé que yo de mí de todo, yo por lo menos merecía ahí el top 5, pero Diosito sabe lo que hace y a mí lo que me da más alegría es que por lo menos gané mi traje nacional. Por lo menos lo que yo quería era que Nicaragua se sintiera, que Nicaragua decía presente, que todo el mundo, o sea, tenía la oportunidad de conocer a nuestro país. Y creo que sólo con el traje nacional me quedé a gusto con eso. Sí, quería llegar más lejos, pero Diosito sabe, yo quedé muy contenta y muy orgullosa de mi trabajo que hice allá. ¿Cómo ha cambiado tu vida después del concurso de mi universo? No, no ha cambiado mucho. La única cosa es que sí, ahorita estoy más en Miami por trabajo, ahora me están usando más de modelo, como te estaba diciendo, y pues regresé a mi familia, que los puedo ver más, pero nada más has cambiado, o sea, ya nunca vas a cambiar, o sea, uno crece de la experiencia, pero de cambio así de que uno tan exagerado o algo, no, no hay mucho cambio. ¿Cómo te conectaste con la Fundación Zamora Terán? Parte del motivo de tu viaje durante esta semana implicó participar en actividades relacionadas con los proyectos educativos que ellos tienen. Mira, yo trabajé con la Fundación Zamora Terán en 2011 cuando salí de nuestra visa latina. Ellos me recibieron, me trajeron a Nicaragua y pues fue mi primera fundación. Cuando iba a regresar a Nicaragua, no quería regresar diciendo, gracias, gracias que me están recibiendo, gracias por el apoyo. No quería también enseñar que quiero seguir ayudando a Nicaragua, sin la corona o con la corona. Y en eso yo llamé a la fundación porque somos ya bien amigos, porque ya había trabajado con ellos. Y le dije, mira, puede ser posible que nos podamos juntar, nos pueden recibir allá y podamos ir a entregar regalos allá de Iriamba para los Reyes Magos y enseñar que quiero ayudar y quiero apoyar. Me dicen, claro que sí. ¿Tenés planes de mediano o corto plazo de seguir haciendo cosas con la fundación? Sí, ya me nombraron embajadora de la buena voluntad y pues quiero seguir, voy a seguir, ahorita no he parado con ellos y quiero seguir trabajando con ellos, no solamente para dar a conocer la fundación aquí en Nicaragua, sino internacionalmente. Me estoy metiendo más al lado como mercadeo con la fundación para seguir ayudando a Nicaragua y darnos a conocer. Preguntamos en las redes sociales a nuestros televidentes qué querían que te preguntáramos y hay algunas preguntas más o menos personales. Vamos a ver si te animas a contestarlas. Juan Carlos Alegría te dice que él te preguntaría qué debe hacer un hombre para ganar tu corazón. ¿Tenés alguna relación ahorita? Sí, tengo mi novio ahorita, o sea que ya perdó mi corazón. Ya está tomado. Ya está tomado, pero la forma es que me hagan reír. ¿Te gusta leer? ¿Qué libros lees? ¿Qué es lo último que leíste que te haya gustado? Voy a ser bien honesta, no soy mucho de leer, yo sé que es horrible, pero soy honesta. No es que no me guste, es que a veces como que yo soy muy activa, que leyendo tengo que tener como que paciencia y todo. El último libro que leí fue El Secreto. ¿Es un libro motivacional? Motivación, es de mandar la energía al mundo para atraer eso, para mantenerlo en la mente y eso es lo que guste también para Miss Universo, para Miss Nicaragua y para Nuestra Esa Latina. Pero yo soy mucho de películas. ¿Cuál es tu película favorita? Yo soy de comedia Step Brothers. I'm Step Brothers, Robert Hunman and Tides. Yo soy, o sea, fan de las películas, pero de comedia. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Pensas seguir dedicándote al modelaje o querés reorientar tu carrera en otra dirección? Pues, mira, el modelaje ahorita es lo que me estoy ganando mis reales que, ya sabes, uno ser mí no significa que ya, soy rica, ya estoy bien. No, uno tiene que seguir trabajando y el modelaje, o sea, me está, eso es ahorita donde estoy con mi ganancia. Pero no quiero seguir siendo modelo. Ya quiero estar detrás de las cámaras, quiero producir, quiero dirigir, quiero ayudar a la gente a alcanzar sus sueños como muchos productores, muchos directores me han ayudado a mí. ¿En qué rama particular te gustaría especializarte? Pero más como televisión, puede ser tipo de belleza, reality show, algo bien creativo, algo bien alegre, algo bien positivo. Nuestros lectores tienen mucha curiosidad sobre el carácter binacional de tu familia. Tu papá es colombiano, tu mamá es nicaragüense. Dios es la isla de San Andrés. Esa es la pregunta. Varias personas quieren saber si vos estás al tanto de las noticias sobre el conflicto limítrofe y si tomás bando. Mira. ¿Cómo experimentas, digamos, esos temas que tienen que ver con conflictos entre Nicaragua y Colombia? Para nada, al contrario. Creo que yo soy la demostración de que un añón entre un nicaragüense y un colombiano puede ser algo bien bonito, bien positivo. O sea, no tiene que ver nada de peleas. Yo no, en mi familia no traemos muchos comentarios negativos a la casa porque eso nos afecta. Lo que mantenemos es un positivismo y pues yo soy un ejemplo que algo de la unión puede salir algo bien bonito. Técnicamente todavía estamos en tu reinado en mis Nicaraguas. Sin embargo, no llevas la corona, no llevas la banda. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque quiero seguir demostrando a la gente que no es solamente de una banda, de una corona, que vengo aquí a apoyar a mis Nicaraguas. Que vengo a decir que gracias, lo digo como Nastasha Bolívar, no es como mis Nicaraguas. Y además de eso, ahorita es como el tiempo de la próxima. Y yo ahorita, como dije, quiero agradecer a la gente de mi corazón como Nastasha Bolívar, sin corona o con corona. ¿Te has distanciado de la organización de mi universo en Nicaragua? No, pues, ahorita están preocupados con mis Nicaraguas 2014 y pues ya pasó mi etapa como oscú y todo y la nueva preocupación es mis Nicaraguas 2014. Esta es la primera vez que venías al país desde que participaste en el concurso y algunas de las personas que nos mandaron preguntas tienen, digamos, inquietud sobre tu ausencia de Nicaragua. Ellos asumen que iba a regresar a Nicaragua, que ibas a tener una presencia constante en el país. Por ejemplo, Gio Alvarado nos dice, ¿por qué no se queda en el país durante su reinado como las demás mises? Yo la apoyé durante el certamen de mi universo votando, pero no veo bien el hecho que no permanezca en el país durante su reinado. ¿Es un compromiso que tiene con Nicaragua o fue solo para llegar a mi universo? Mira, mucha gente me han dicho, no, Nastasha, porque lo he leído también. Mira, que estás usando el país. Pues sí, usé el país para llegar a mi universo, pero no para mí, o sea, para mí bien, para ser famosa, para salir. No, era para llevar a Nicaragua en alto, para dar a conocer a nuestro país. Sí, no me regresé porque mucha gente, pues, no saben. Yo, mi familia, mis hermanos, mi mamá están en Miami. Y cuando yo me fui de Moscú, desde acá para allá, llevé 10 maletas. 10 maletas que tuve que pagar en dos escalas. De aquí a Atlanta, Atlanta, Nueva York, Nueva York, Moscú. Y cada vez tenía que pagar. Y si eran 10 maletas, internacionalmente, mucho. No iba a traer todas esas maletas acá para pagarlo de nuevo, para regresarlo otra vez a Miami. Además de eso, el momento que llegué a Miami, me salieron trabajos. Trabajos que me invitaron y yo dije, OK, tengo que seguir porque todos mis gastos me los gasté en el rumbo, en la preparación. Necesitaba, o sea, no soy rica, no tengo ya, o sea, tenía que trabajar. Y después tocó Thanksgiving, que tocó estar con mi familia. Después de eso me tocó otro viaje a Europa para modelar. Pues regresé, son las Navidades. Navidades después dije, OK, voy a comenzar el año en Nicaragua. Y por eso también quise enseñar a la gente que no lo quería hacer solamente como, gracias, mira, por fin llegué. No, era, les quería enseñar. Perdón que no llegue más temprano, pero realmente sí quiero seguir llegando a Nicaragua en alto. Nicaragua no importa dónde estoy. Si sea en Nicaragua, sea en Miami, sea en California, sea en la luna. Lo más importante es que yo sigo llevando orgullosamente a Nicaragua mi corazón. En marzo se va a efectuar el nuevo concurso de Miss Nicaragua. ¿Vos vas a estar aquí para entregar la corona a tu sucesora? Pues voy a estar aquí porque también me comprometí al Teletón. Como dices, quiero seguir apoyando a Nicaragua. Me invitaron porque el año pasado estuve por primera vez y me encantó. Les dije al equipo del Teletón que quería ser parte del equipo otra vez el próximo año. Y hace poco a Marily Sosa, que es gran parte de allá del equipo, me escribió. Me dice, minas, felicitaciones, tal y tal. Mira, ahorita va a comenzar el nuevo Teletón. ¿Te puedo confirmar que vas a estar ahí? Y dije, absolutamente, voy a estar. Cuenta con mi presencia. Miss Nicaragua 2014, creo que a los próximos dos días del Teletón, o sea, que voy a estar aquí. Todavía no me han invitado. O sea, yo estoy atenta, le he escrito, o sea, estoy con las manos abiertas, esperando. Espero, porque para mí me parece absurdo, o sea, mi Nicaragua 2013 no le entrega la corona a la próxima. Yo estoy ahí lista, dispuesta para mandar esa energía positiva, para tratar de ayudar, para apoyar a la próxima reina. Al principio de tu reinado, muchos dudaban de tu nicaraguanidad por el hecho de que residías en Miami. ¿Cómo te sentís después de este tiempo y de la experiencia que tuviste representando a Nicaragua? ¿Qué le respondería a esa gente que es escéptica ante tu carácter nicaragüense? Mira, creo que desde el comienzo siempre he enseñado que soy una mujer bien Nica. O sea, el Nica no solo es nacer de un lugar, es lo que uno siente adentro. Y lo que tengo adentro es puro amor para mi país. Creo que lo he mostrado. Creo, me duele cuando la gente dice, no, pero no es Nica. Yo tuve fácilmente, podía elegir a Colombia, elegir a América, pero es que siempre me he sentido nicaragüense. No ha cambiado mucho. Yo desde que comencé, desde que entré a mis Nicaraguas, desde que he competido en cualquier belleza, el certamen de belleza, me he sentido nicaragüense. O sea, que no he cambiado mucho. Ahora sí puedo decir que lo aprecio porque he convivido aquí en Nicaragua, o sea, casi por un año. Antes solo llegaba todos los veranos, pero creo que ya me pueden ver más Nica que nunca. Como nicaragüense en el exterior, ¿te gustaría votar en las elecciones de Nicaragua? Actualmente no se permite el voto en el extranjero. Claro, ahorita está hablando. Realmente yo no me meto mucho en la política. Yo soy muy neutro. Yo lo que mando es mucha paz, mucho amor. No me quiero involucrar en algo si no lo sé. O sea, no te puedo contestar porque no estoy muy interesada, o sea, en el sentido de las políticas. No me quiero meter porque no es algo que sé mucho de eso. Los concursos de belleza y las mises siempre se ven expuestas a críticas de gente que considera que estas son unas instituciones comerciales que no valorizan realmente a la mujer. Y digamos que lo critican de esa manera, como que objetifican a la mujer. Sí. Vos que respondés a esas críticas. ¿Cómo, digamos, defendés los concursos de belleza en el siglo XXI? Mira, mucha gente solo ven lo bonito. Y creo que eso es como cualquier show. Ven lo bonito, pero toma trabajo. Para hacer todo esto necesita arreglo de luz, necesita arreglo de cámara, los ángulos. Y creo que va lo mismo con la mis. Mis es mucha preparación. No es solamente de físico, sino es mucha inteligencia que tiene que ver con ser mis. O sea, la manera de cómo hablar con la gente, las culturas que uno tiene que aprender, la manera de ser. Ser mis no es fácil. No es fácil porque somos, o sea, las embajadoras de las mujeres nicaragüenses, la mujer de tu país. Y creo que he mostrado que soy una buen modelo a seguir para muchas niñas aquí en Nicaragua, para enseñarles cómo ser una mujer, cómo ser verdad, cómo ser transparente, cómo ser luchadora, cómo ser perseverante. O sea, eso es muy importante y mucha gente se le olvida de eso. Solo ven lo bonito, las exenciones, las pestañas y no solamente físico. También es mucho interno que tiene que ver con ser mis. El próximo viernes se presentarán las candidatas de Miss Nicaragua 2014 y el 15 de marzo se elegirá a la sucesora de Nastasha Bolívar.